Gracias por la invitación, gracias a ustedes por la paciencia en escuchar tantos oradores, gracias a Elizabeth por el cuidado de todos los detalles para que esté acá bien, gracias Ángela por el contacto y a todas las gracias que les pueda dar a todos ustedes. Entonces, la idea es trabajar algunos desafíos de la formación docente inicial, yo escuchaba las propuestas, escuchaba atentamente también lo que Chile viene pensando, desarrollando, conozco la experiencia de Chile ya desde hace tiempo y el cambio que esta ley nueva está tratando de generar que resulta interesante en el marco político, de las políticas públicas en nuestra región. Nosotros, y esto no sé si todos saben, tenemos como dos circuitos de formación docente en nuestro país. Por un lado están los institutos de formación docente que forman a maestras, maestros de nivel inicial, acá sería parvulario, y de primaria, que no se hacen en la universidad. Este circuito es interesante, porque entonces uno tiene institutos de formación docente, por un lado que forman a los maestros y maestras del sistema fuera del ámbito universitario, y tiene un profesorado universitario que sí es incumbencia de las universidades, y que en general forma para docente de nivel medio. Entonces, esto de alguna manera es diferente y genera como un doble circuito, ¿no? De todas maneras, si uno lo piensa, tiene que ver con cómo se concibió el campo de la formación docente en relación con los campos disciplinares y las incumbencias profesionales, y en este sentido resulta interesante. No es que voy a hablar del sistema argentino, solamente comentarles algunas de las cuestiones, porque son diferentes. En su momento, también comentarles que yo dirigí el Centro de Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un programa virtual de formación docente, que forma a los docentes universitarios. Esto fue un desafío. En su momento, el CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA, que, bueno, ahora yo ya no lo dirijo porque estoy desarrollando videojuegos en otro ámbito, lo que se propuso es capacitar a los docentes de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene 28.000 docentes y 320.000 alumnos. Es una universidad grande, es casi un país. Las facultades son 13 y cada facultad es autónoma, ¿no? Entonces, era complejo crear un sistema unificado de formación de los profesores que en algunas facultades como Derecho, Ingeniería, concebían que además no era necesaria la formación docente, ¿no? Entonces, fue todo un desafío para la universidad en su momento crear un programa virtual de formación docente que llegara y por el que pasaron ya por lo menos 15.000 docentes, que no es menor, dando cuenta también de los temas de tecnología y formación actuales, ¿no? En docentes que no estaban acostumbrados a la formación. Esto es como un contexto, ¿no? Para comentarles un poco que estos desafíos nos aunan en la región. En nuestra universidad aún sigue siendo un desafío el docente universitario que se forme para ser docente. Y esto fue un desafío que nosotros tomamos para tenerlo, digamos, presente. Cuando uno habla de formación inicial, se juntan y se entrelazan tradiciones e innovaciones. ¿Por qué este punto y por qué el pasado? Porque si yo dijera hoy, estoy formando acá en esta conferencia, este es el modelo más tradicional que existe, ¿no? Un docente hablando, la gente escuchando, tratando de, con todos los oradores, tratar de sacar alguna idea central, tratar de con esa idea central vincularla con los temas que uno ya conoce. Pero no hay ningún dispositivo que uno dijera, estoy innovando, ¿no? En la formación. Y hoy conviven en la formación inicial y en la formación docente en general, estas dos perspectivas, ¿no? Y vamos a tratar de ver qué sería innovar en la formación docente inicial. Recuperando lo mejor de las tradiciones. Porque si hay algo que hacemos los pedagogos y pedagogas, es que frente a cada innovación nos olvidamos que hay una historia, una trayectoria, una tradición que a veces es fuerte y necesaria. Entonces, ¿cómo podemos conjugar, cómo podemos articular lo mejor de las tradiciones y lo mejor de las innovaciones? Entendiendo que no toda innovación por sí misma es positiva, por ser innovación. Hay que estudiarla, hay que analizarla situadamente, hay que ver el contexto y hay que ver en qué innova. Entonces, este es un punto de partida crítico para no presuponer que debemos abandonar todas las tradiciones ni que tenemos que acariciar todas las innovaciones. Y que siendo decisores, muchas veces tenemos que ver cómo se entrelaza la tradición con la innovación. ¿Cuáles son algunas de las tendencias en tecnología hoy? Y en cuáles, por lo menos, los profesorados o los institutos de formación docente están trabajando. Una de las tendencias es la de Internet de las Cosas. Hoy la tecnología lo que está desarrollando es más que nada objetos inteligentes, entre comillas, inteligentes somos nosotros. Es decir, un lápiz que corrige la ortografía, un lápiz que pasa de un documento en papel a un documento digital, la ropa con sensores que dicen si un nene tiene frío o calor, etc. O sea, es la tecnología puesta en el objeto. El primer desarrollo de estos, que no fue exitoso en términos de mercado, pero que fue como el disparador de esta línea de Internet de las Cosas, fueron los anteojos de Google, que lo que quisieron, y hoy el reloj, muchos usan un reloj que está conectado, que tiene que ver con eso, con un poner la tecnología en el objeto. Esto nos trae un desafío interesante a los que trabajamos en el área de tecnología, porque podríamos pensar cuáles serían esos objetos tecnológicos que dieran cuenta de Internet de las Cosas, que pudieran ser relevantes para la formación docente. Por ejemplo, algún cuaderno de experiencias digital que en sí mismo clasificara la información, etc. Entonces, empezar a pensar, me voy al lado de la tecnología para después ir al lado de la pedagogía. Voy a ir pivoteando entre tecnología y pedagogía. Pero tenemos que empezar a dialogar entre estos dos campos genuinamente. Los tecnólogos o los informáticos nos hablan de los desarrollos, los pedagogos tratamos de ver cómo esos desarrollos pueden potenciar la formación y la pedagogía, pero no hay una interfase genuina entre estos dos campos, la informática y la educación. Entonces, en general, todo el trabajo escolar se centró en los temas de Big Data, se centró en los temas de información y, de hecho, creo que Claudia lo resumió perfectamente en esas competencias que tenían que ver con buscar información, clasificarla, construir conocimiento a partir de la información. Es decir, en todos los fenómenos que tienen que ver con la información, que sería este segundo, el de Big Data. Y el de STEM, de alguna manera, e inteligencia artificial, STEM tiene que ver con programación, robótica y todo lo que está en auge. En nuestro país, la programación es como la vedette, la nueva estrella de la educación y todo es programación. Y hay una vinculación que no está estudiada, de hecho, se está estudiando para ver cuán real es entre programación y neurociencia. Es cierto que la programación nos hace más inteligentes, nos genera un cambio cognitivo, está siendo estudiado. Pero, de alguna manera, son algunas de las banderas que las políticas hoy están, por lo menos en nuestro país, instalando y en las que yo pondría algunas dudas respecto de su certeza, porque aún se están investigando. Entonces, las tendencias de Big Data, inteligencia artificial, programación, inteligencia artificial hasta ahí, Gonzalo también dio ejemplos acerca de cómo hoy se están pensando también los riesgos en relación con la inteligencia artificial, son algunos de los puntos que más se trabajaron en el sistema educativo. Algo de gamificación, que está acá abajo, gamificación es la introducción, no solamente de videojuegos, sino de estrategias lúdicas vinculadas con los videojuegos en la formación. Hay poco de eso, hay algunas experiencias, por lo menos que nosotros estamos desarrollando, de trabajo de gamificación en la formación docente. Y todo lo que tiene que ver con convergencia y combinatoria, que es lo que hoy las tecnologías nos permiten, hacer converger en varias herramientas muchas funciones de formación. Un ejemplo, y es el más usado en relación con la formación, que es la convergencia y la combinatoria, es el campus virtual. ¿Qué nos trajo como desafío el campus virtual? Pensar propuestas pedagógicas que vayan más allá del campus virtual. Muchos de los desarrollos que se hicieron en formación docente, en relación con los campus virtuales, lo que hicieron fue reproducir la lógica del campus virtual. Si yo tenía un foro en el campus virtual y me lo ofrecía como herramienta, hacía un foro. Si yo tengo la posibilidad de poner repositorios, hago repositorios. Y entonces no fue la propuesta pedagógica la que, usando la metáfora de Vygotsky, tiró del campus virtual, sino que fue el campus virtual el que limitó la propuesta pedagógica. Y en ese sentido, ahí tenemos todavía mucho desafío por delante. Cómo generar propuestas innovadoras en un campus virtual que no repliquen las herramientas del campus virtual, sino que realmente generen rupturas cognitivas y desafíos pedagógicos. Y por último, y por lo menos nosotros tenemos algunas experiencias que empiezan a ser relevantes para la formación docente inicial, la cultura maker. La cultura maker es la cultura del hacer, el hackeo, lo que en la ética hacker se denomina una cultura de la ruptura del statu quo. La cultura maker lo que propone es la experimentación. Experimentar, probar, hacer. Y con estas ideas, que son recién iniciales de tendencias tecnológicas, vamos a tratar de ir viendo cómo se construye una pedagogía diferente para el nivel inicial, si es posible esta ruptura, y otra vez, cómo podemos hacer que dialoguen la pedagogía y la tecnología de modo tal que realmente haya una articulación entre ambos campos. Acá no puse, pero les quiero comentar, que España está trabajando muchísimo en la implementación de hologramas. Es interesante lo que están haciendo, yo no sé si tuvieron oportunidad de ver que el año pasado en España hubo una marcha de hologramas. La gente no fue a la marcha, mandó su holograma. Si ustedes lo googlean, van a encontrar algo muy interesante, y es que los hologramas portaban carteles que podían ser cambiados, porque uno desde su casa, así como hoy están escuchando en streaming esta conferencia, podían ir cambiando su holograma y su discurso. Y entonces ellos están hipotetizando acerca del uso de los hologramas en la escuela y en la formación. Son cuestiones complejas. Digo, a mí me hologramizaron, y es fuerte verse uno como holograma, con los mismos gestos, con la misma cabeza, y diciendo, ¿esto qué es? ¿Una clonación? O sea, son preguntas que también tienen que ver con la ética y con los usos de la tecnología. Pero no deja de ser interesante, cuando yo estaba ahí, por lo menos se los discutía, porque lo que están probando es experimentando. Y con la tecnología, y acá se habló mucho de los jóvenes que usan tecnología, lo que hay que hacer es experimentar. Y lo que a veces nos olvidamos como docentes y formadores de docentes es que tenemos que asumir el riesgo de cierta incomodidad en la experimentación. Los jóvenes experimentan con tecnología, les sale bien, les sale mal. Nosotros experimentamos menos, ¿no? Entonces empezar a ver que estas tendencias tecnológicas nos pueden ayudar a mover un poco nuestra propia formación de formadores. Entonces voy a trabajar algunas de las cuestiones vinculadas a cuáles fueron o son modelos de formación docente inicial, qué metodologías podríamos proponer y qué desafíos. Y después me gustaría dejar un espacio de diálogo y de preguntas para que podamos entre todos construir. Los modelos más clásicos de formación docente tuvieron que ver con tres grandes modelos. Por supuesto que hay más, pero como toda tipología reduce, y esto es una conferencia y no una clase, con lo cual la idea es comentarles un poquito por qué estos modelos y qué trajeron. El modelo instruccional es este modelo. Es yo hablando, ¿no? El docente hablando, que es lo que les decía, y el alumno escuchando. Entendiendo que en esa escucha alguno va a captar algo y después ir a las fuentes, pero es un modelo básicamente transmisivo. Este modelo, por ser transmisivo, no es malo ni bueno per se. Lo que quiero decir es que a mí, por lo menos, me encanta escuchar a alguien que dice algo interesante. O sea, sigue siendo un desafío para nosotros cuando formamos dar una clase y que los alumnos estén sentados. Ustedes son grandes, ya están acostumbrados, se quedan acá sentados. Al alumno le cuesta más estar sentado. Y cada vez le va a costar más estar sentado escuchando varias horas, ¿no? Con la atención captada. Entonces, este es un desafío, ¿no? Del modelo instruccional. Y este modelo instruccional se recrea con la tecnología. Cuando en un campus virtual yo tengo una propuesta didáctica que va del tutor a los alumnos de manera unidireccional, sigo generando el mismo modelo instruccional. Y acá es lo que les decía de cuánto innové y cuán fuerte es mi tradición. Cuando hay un traspaso casi lineal de un modelo que no funcionó mucho tiempo y que se replica casi de forma menos reflexiva en el formato virtual. El segundo modelo tiene que ver con un modelo de autorrealización, que es un modelo rogeriano. Cuando uno le dice al alumno, el docente como guía, ¿no? Yo soy tu ía, vos te ayudo a construir conocimiento. Te acompaño en la construcción del conocimiento. Te acompaño en tu autorrealización. Trajo propuestas en la formación docente muy interesantes, que tuvieron más que ver con tutorías y acompañamientos e itinerarios, que acá se nombró también, en el cual el alumno podía, de formación, podía ir eligiendo algunos recorridos y entonces ayudarlos también y ayudarlas a irse especializando en aquellos puntos de interés que le interesaban. Y el modelo de la problematización tenía que ver con y tiene que ver con plantear preguntas, plantear desafíos, que sean desafíos que problematicen al alumno, al conocimiento y al mismo formador. Y en este punto, el modelo de la problematización, que es más freiriano, que tiene que ver con el modelo de la pregunta, con un modelo dialógico, etcétera, que fue un modelo y es un modelo vigente en nuestra formación, con la tecnología nos pone un desafío. ¿Qué sería escuchar al otro? ¿Qué sería dialogar auténticamente con otro cuando hay mediación tecnológica? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo entendemos su perspectiva? ¿Cómo construimos juntos un problema de formación? En los modelos de innovación, y digo a riesgo de que esta tipología reduce, vuelvo a decir, después en todo caso en las preguntas podemos ampliar, lo que nos pasó a nosotros, por lo menos en nuestro país, pero que también pasó en otros países, es empezar a pensar la formación más como itinerario, más en esta idea de que uno forma, pero no todos se forman igual. Esta potencia que tiene la diversidad cultural, la diversidad cognitiva, y que la formación es situada, y no es lo mismo en nuestro caso formarse para trabajar en una provincia que en otra, o en un instituto que en otro. Entonces, dar la posibilidad de construir itinerarios recorridos que resulten diferentes y diferenciales. En esos recorridos, y acá hay algo que se le planteó como pregunta a Claudia, y yo creo que es vital, la tecnología está siempre presente. No es un seminario, no es un taller, porque hoy también la tecnología nos permite documentar procesos y prácticas. Y esta documentación, que es algo que hacemos muy poco los docentes, está presente tecnológicamente, porque si hay algo que tiene la tecnología es el registro, es casi el control, como diría Deleuze, de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Pero digo, permite un registro y una documentación de todo un proceso. Y entonces, hoy es posible pensar itinerarios formativos que sean registrados, autorregistrados, como trayectorias formativas. Y en estas trayectorias la tecnología es transversal, está siempre vigente, y no es solamente un taller. Pero está vigente no solo porque hoy pedagógicamente se puede documentar, sino porque los campos disciplinares cambiaron. Enseñar geografía, no sé si hay quien enseñe geografía hoy, no es lo mismo que lo que fue enseñar geografía antes. Hoy un estudiante que no sabe leer un mapa satelital o una imagen satelital, o no puede usar un sistema de información geográfica, le estamos quitando casi una parte de la disciplina. Entonces, si las disciplinas fueron realmente atravesadas por las tecnologías, la medicina fue atravesada por las tecnologías, la biología fue atravesada por la matemática también. Entonces, la historia misma, con lecturas de imágenes, son atravesadas por la tecnología, enseñar de la misma manera ya no es viable, porque el conocimiento no es el mismo, porque hay un nivel epistemológico en el que la tecnología intervino y ya no es lo mismo el contenido. Entonces, pensar en estos itinerarios nos permite justamente también pensar en la construcción epistemológica de la misma disciplina que estamos queriendo enseñar y formar. Respecto del aprendizaje, después me voy a explayar un poquito más respecto del aprendizaje, muchos aspectos, y esto lo saben porque Chile fue un país pionero en el tema de habilidades, competencias, estándares y evaluaciones de estándares, muchos aprendizajes cambiaron, no se aprende de la misma manera. Y esto está, sí, investigado, ya desde la década del 90. Hay mucha investigación en torno de cómo se aprende hoy cuando hay mediación tecnológica. Hay mucha investigación que muestra, sí, hay diferencia entre escribir digitalmente y escribir en papel, hay diferencia entre leer digitalmente y leer un libro. Estas diferencias, estos trabajos, ya están con resultados de investigación. En particular, por lo menos hay algunas investigaciones que lo que van mostrando, que son investigaciones más del conectivismo, que todavía uno podría decir que no tiene estatus de teoría, pero sí tiene bastante evidencia empírica. Lo que está mostrando en estos aprendizajes es que muchos jóvenes que usan mucho Internet, lo que hacen es construir un conocimiento a partir de la información de Internet muy horizontal, porque Internet es horizontal. Si ustedes se fijan, uno puede pasar de una página a otra, los enlaces son arbitrarios, ¿no? Es alguien que programó que ese es un enlace, pero la forma de circulación de la información en Internet es horizontal. Yo busco Chile, entro a Chile y me gustó Isla Negra, y de Isla Negra voy a Neruda, y de Neruda veo sus 20 poemas de amor. Digo, entonces, hago el recorrido, lo puedo hacer con una intención o sin intención, pero de alguna manera es un recorrido de asociación. Entonces, lo que empiezan a mostrar las investigaciones en relación con los aprendizajes, y que me parece que es fundamental, porque si vamos a formar y si vamos a enseñar, tenemos que entender cómo aprenden hoy, o cómo se aprende hoy, estos aprendizajes tienen más que ver con una horizontalidad en la construcción del conocimiento, y menos con una jerarquía epistemológica. Yo me acuerdo cuando me formé, y estoy sensible con que ya pasaron muchos años, que nosotros hacíamos mapas conceptuales, ¿no? Y hoy el mapa conceptual es difícil para el estudiante, y la estudiante. Si uno se pone a pensar por qué es difícil, es porque no hay una construcción jerárquica del conocimiento, no hay una construcción de lo que yo llamaba estructura sintáctica de la disciplina, en la cual había conceptos más jerárquicos y conceptos menos jerárquicos. Estos cambios nos interpelan. ¿Cómo enseño hoy frente a esta pérdida de la jerarquía epistemológica en la construcción del conocimiento? ¿Formo igual? ¿Sirve formar igual? ¿Tengo que, al revés, profundizar casi en esas tradiciones donde yo le muestro al estudiante que esto es más importante que esto? Hagan el ejercicio de pedir una idea principal, y van a ver qué difícil es que saquen una idea central. Porque hoy Internet no tiene una idea central. Son ideas asociadas, diseminadas, distribuidas. Por otro lado, y yendo a creaciones y expansiones, Serres, en un libro maravilloso que se llama Pulgarcita, por los pulgares, dice, Serres es un filósofo francés, dice en su libro que si el saber está distribuido, si la información, mejor dicho, está distribuida en las redes, ¿qué nos queda como docentes? Y él dice, fuego, estamos condenados a volvernos inteligentes. Nos queda el desafío de inventar, dice él. Si yo estoy hablando y el alumno googlea la información, se acabó mi clase, no, empieza un camino distinto, que es el camino de la clase, donde yo le enseño algo, ¿qué le puedo enseñar? Le puedo enseñar a crear, y estamos formando docentes que tienen que entender que ya la clase no puede ser la misma. La clase cambió, la información está ahí. Entonces, tengo que pensar en alguna creación distinta, pero para formar a los que van a formar, tengo que pensar mi clase de formación distinta. Ya no es la clase donde yo le explico qué hacer, lo tenemos que construir juntos, porque no hay un claro horizonte acerca de qué hacer. Como no tenemos claro el horizonte hacia dónde va el mundo del trabajo en algunas cuestiones, como no tenemos todavía claro el horizonte de qué competencias, además de las que ya venimos desarrollando, van a ser necesarias. Tenemos que entonces abrir nuestras cabezas para pensar en estas creaciones y expansiones, teniendo en cuenta que vivimos, como dice Bauman, en un mundo de intermitencias offline, online. Porque estamos acá, me escuchan, pero a la vez tuitean, suena el celular. O sea, uno vive en estado offline, online. Y es así. Y el alumno también, aunque no tenga el celular encendido, lo tiene en su cabeza. Y esta intermitencia está en su cabeza. Entonces, pensemos otra vez, todo el reto que implica pensar en itinerarios de formación que sean creativos, pero que a la vez contemplen algunas cuestiones que no podemos dejar de olvidar, que son como tradiciones, que es enseñar a usar ciertas capacidades, que si no enseñamos a usarlas, se van a extinguir, salvo que querramos que se extingan. Y esa es otra discusión que nos debemos, que queremos preservar. Vamos a las metodologías. Para preguntarnos por las metodologías, voy a hacer un ejercicio que es difícil. Fíjense este ejercicio. Si yo les pregunto acá, ¿dónde está el frente de esta conferencia? ¿Dónde está el frente de esta conferencia? Acá. Bien. ¿Por qué está acá? Porque acá está la PPT, está la pantalla, etc. ¿Cuánto cambiaron nuestros espacios? Genuinamente. La tecnología vino a ponerse en el lugar donde ya estaba la tecnología, que es en el supuesto frente de la clase. El espacio escolar no cambió. No hay muchos frentes. No tengo acá un 360. Donde nosotros, por ejemplo, podríamos estar caminando, recorriendo juntos, cliqueando en alguna pared y yéndonos al Instituto de Formación Docente de Francia o viendo experiencias en otro lugar. No sé si queda claro. Lo que quiero decir es que el espacio institucional no cambió. El espacio institucional sigue siendo el mismo, sin rupturas. Lo único que pusimos es más tecnología. En el lugar donde siempre la pusimos. No está el pizarrón, está el pizarrón digital. Y el centro de la clase no se rompió. Y esto es difícil porque entonces, desde la mirada institucional, nos lleva a cuestionarnos, ¿es posible rediseñar el espacio? Queremos docentes distintos. Queremos una formación inicial distinta. ¿Podemos romper el mismo lugar donde formamos a estos docentes? ¿Hacer un aula distinta para formar a estos docentes? ¿Podemos nosotros asumir ese desafío de crear un aula donde sea distinto y donde uno además quiera ir a formarse? Que le dé placer estar ahí. Yo me acuerdo que esto también en algún momento lo mencioné alguna vez y un docente de media me dijo, yo no puedo tocar el aula, pero después viene otro docente. Y me va a decir que yo el aula la dejé así en estado. Entonces yo le dije y le pregunté, ¿de quién es el aula? ¿De quién es el aula? Entonces empezar a pensar en esta mirada institucional nos debería permitir darnos por lo menos algún interrogante acerca de cómo pensamos los espacios institucionales. Y el tema del tiempo que se trabajó, lo trajo también, lo trajeron Karina, Claudia, Gonzalo. El tema del tiempo es complejo. El tiempo, yo digo, es tirano. No es tirano en la televisión, es tirano en el sistema educativo. Tenemos poco tiempo porque queremos enseñar muchas cosas en ese poco tiempo. Pero tenemos un público cautivo, que son los alumnos, son los futuros docentes, etc. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Es una decisión institucional. ¿Qué priorizamos? ¿Qué podemos decirle al alumno de formación y al alumna de pedagogía? Esto no es relevante ahora porque lo podés buscar en internet. Pero lo que va a pasar acá en clase no lo tenés en ningún sitio, porque pasa solamente acá, en esta clase. Entonces, ¿cómo podemos hacer para decidir qué enseñar, qué es la enseñanza, y cuál es el sentido de esa enseñanza? ¿Qué tenemos que seguir? ¿Para qué tenemos que seguir formando docentes? ¿Para qué sistema queremos formar docentes? ¿Queremos transformar el sistema educativo? ¿Cómo transformamos esa formación docente? ¿Qué sentido le damos? Rompiendo el espacio, decidiendo qué contenidos no damos y qué contenidos son fundamentales. Y enseñando esos contenidos distinto. Vuelvo a decir, lo que está en internet está. ¿Qué le enseño yo? ¿Cuál es mi plus? Y no, ¿cuál es mi plus tecnológico? ¿Cuál es mi plus didáctico? ¿Qué le enseño? Que si yo no estuviera acá, el alumno no lo va a aprender en otro lado. Ni conmigo, ni en la web, ni en ningún otro lado. Entonces, ¿qué le enseño que sea estructurante? ¿Cuál es el sentido? Y quiero decir algo más. ¿Cuál es el sentido de la escuela hoy? Cuando nosotros, por lo menos en nuestro país, teníamos la ley 1420, y en la década del 80 se formaba el país, uno decía, la educación es para formar al ciudadano. Volvamos a esa idea. ¿Qué sería hoy formar al ciudadano? ¿Qué sería formar al ciudadano? Entonces, repensemos la formación docente en función de también qué es ese ciudadano, quién es ese ciudadano, y quién es ese ciudadano digital. Y recuperemos esto que les decía del aprendizaje, entendiendo que estas habilidades mutan y son provisionales. No hay habilidades que queden fijadas. Antes decíamos hay que buscar información, enseñarles a buscar información. No alcanza esto hoy. Hoy buscan. Es verdad que algunos no saben buscar y tenemos que seguir insistiendo. No digo que no sea necesario, digo que no es suficiente. Entonces, pensemos que, y decidamos en función también de estas prioridades. Y, no sé, yo digo, rompamos los espacios tradicionales para crear otro espacio. Sí, nosotros queremos modelizar, como salía acá también la idea de la modelización. La transferencia de la modelización no es lineal. Hay que enseñar a transferir. Es decir, queremos que transfieran sus experiencias a las aulas. Tenemos que pensar cómo creamos experiencias que le dejen huella, que le quede algo, aunque sea una idea. Estos desafíos, de alguna manera, ya los fui trabajando. Tienen que ver con realidad aumentada. Tienen que ver con trabajo en colaboración, que se trabajó. Tiene que ver con este abanico, porque hoy muchos estudiantes piensan en abanico, piensan en ventanas, piensan en simultáneo. Tiene que ver con el fogón, ¿no? O encontrarse a pensar entre todos en un fogón, ¿no? Como un campamento donde uno piensa con el otro. Y cómo estos desafíos de aprendizaje nos interpelan para ser formadores. O sea, vamos a formar alumnos que se están, están aprendiendo diferente. Entonces, ¿qué didáctica es la que tenemos que enseñar? ¿Qué psicología? Yo pensaba en todos los aportes de Piaget y de Vygotsky. ¿Cómo los podemos recrear y resignificar hoy? No son los mismos desafíos. Hay que estudiar estos desafíos. Hay que entender estos desafíos. Respecto del aprendizaje en colaboración, también decirles que lleva tiempo, porque no es fácil trabajar en colaboración. Con una mano en el corazón, pensemos cuántas veces colaboramos en serio, auténticamente con un colega. Entonces, queremos ayudar a que aprendan en colaboración, cuando la colaboración no es tecnológica, que es humana. Las tecnologías no pueden generar una colaboración que los seres humanos no hacemos. Si no tengo un lazo, si no tengo una escucha real de lo que el otro me está queriendo decir, si no entiendo su punto de vista y se lo discuto antes de entenderlo, es muy difícil que haya un aprendizaje en colaboración. Es sumamente loable aprender a trabajar con otros, pero sumamente complejo. En nuestras sociedades, entender realmente que la colaboración lleva tiempo, lleva esfuerzo y no es tecnológica. Nada de lo que dije es solamente tecnológico. El cambio es pedagógico. Y acá decir algo más como profesora de informática educativa. No sé si alguno recuerda el WordPerfect, por ejemplo. ¿Alguno recuerda el WordPerfect? Bueno, pocas, pocas manos. Los primeros procesadores de texto, acá muchos son jóvenes, tenían algo interesante, y es que el Word no tiene, que no tiene Windows. Y es que cuando uno usaba el procesador de texto, te daba el comando que vos usabas, te lo hacía visible. La tecnología fue llevando en estos últimos años a hacer invisibles los procesos. Nosotros no entendemos lo que pasa atrás de la tecnología. Nosotros escribimos un paper o escribimos algo o usamos el PowerPoint, usamos ISU, Calameo, Poplet, CACU, la herramienta que quieran, y nos maravillamos ante su potencia pedagógica, pero no entendemos el proceso que hizo la herramienta tecnológica. Frente a la invisibilización que hace la tecnología, tenemos que visibilizar el pensamiento, el proceso. Ese es un desafío. Entonces, resumiendo algunos desafíos cognitivos, tienen que ver con eso, hacer visible el pensamiento del estudiante, hacer visible un proceso que la tecnología no visibiliza, trabajar con problemas genuinos, dejar de lado información que quizás se puede encontrar y desarrollar habilidades de pensamiento que ustedes lo hacen bien. ¿Cuáles son, me parece, habilidades que no se están teniendo en cuenta y que podrían ser interesantes? Y cuando hablo de habilidades de pensamiento, porque vamos a formar para eso, para trabajar también en ese atravesamiento de habilidades, tiene que haber habilidades de experimentación de esta cultura maker, del hacer. Difícil que haya si el mismo docente o el mismo formador no se anima a hacer y a experimentar, y a crear, y a visibilizar, y a reconstruir. Y por otro lado, habilidades, este David Thunberg, que lo pueden buscar, tiene como unas metáforas que son interesantes. Él dice que tiene la metáfora del fogón, que yo les decía, todos construyendo juntos, la metáfora de la cima, estas son tres de las varias que él trabaja, que es, la cima es uno que le da a muchos, este modelo que es más como tradicional, de yo, por ejemplo, ahora hablando y ustedes anotando o pensando en otra cosa, vaya a saber qué, pero bueno, es un modelo más tradicional. Y la metáfora de la cueva. Él dice, y a mí me parece algo interesante, la cueva es cuando uno va a un lugar solo a leer, y que nadie lo moleste, está en su cueva. Hay poca cueva en la formación, hay poco espacio, y está en la velocidad, y está en la vertiginosidad, que no es tecnológica, que es de los tiempos institucionales, que perdemos esa cueva, esa posibilidad de sentarnos solos, a mirarnos, a pensar, a recrear. Y entonces él dice, así como hay un fogón donde todos construimos en conjunto el conocimiento, hay que pensar también en esa cueva, en ese lugar donde uno solo con sus pensamientos reconstruye y piensa su propia formación. Su propia formación. En las metodologías, entonces, mi idea es experimentalidad, por eso digo la imagen más de experimento, experimentemos, pensemos, que cada docente cree una clase diferente, una clase que nunca cuando da formación docente la haya dado, que esa clase la documente. Si hay acá una mesa de formación docente que se discutan esas clases diferentes, las clases diferentes no son, y voy a hacer crítica en esto, clases que incorporan tecnología, es clases donde incorporando tecnología hay un cambio pedagógico real. Entonces, ¿cuáles son esos cambios pedagógicos reales? Documentémoslos, veamos. Acá la idea de las catástrofes genera que el propio contenido te hace pensar otra clase. Bueno, pensemos esas otras clases. Vemos cómo se introduce tecnología. Veamos si la tecnología aporta o no, porque no siempre aporta, a veces obstaculiza. Pensemos cuándo aporta, qué aporta, por qué aporta. Pensemos entonces en esa cima, pero no una cima lineal, una cima en la que todos podamos llegar a esa cima construyendo juntos. Pensemos entonces también en la diversidad. No todos vamos para el mismo lado, no todos nos dirigimos. Hay gente que puede no seguir a los pájaros, aunque siga la misma dirección. Pensemos cuál es esa dirección hacia donde nos dirigimos en esta trayectoria. ¿Cuáles son algunos recaudos? Ya llegando hacia el final y para dar lugar a diálogo y preguntas. ¿Cuáles serían algunos de los recaudos? Hay muchas desarticulaciones. Las desarticulaciones tienen que ver con la desarticulación entre la formación y la práctica profesional. Por ejemplo, y no sé acá, pero en nuestro caso, la residencia de los docentes, o sea, cuando hacen la práctica en las escuelas, no es una práctica atravesada por la tecnología. Y después, en muchas ocasiones, van a escuelas donde tienen alto equipamiento tecnológico. Entonces, se le está pidiendo que haga un salto enorme, otra vez de transferencia, entre su formación y la realidad de su contexto. ¿Cómo podemos empezar a articular eso? Articular. La otra gran desarticulación es el currículum, y yo veo que ustedes están haciendo un esfuerzo, y ahora que tienen la ley y los estándares, hay que revisar el currículum de la formación docente. Es urgente, es imperativo. No solamente por el lugar de las tecnologías, sino en general, ¿no? Hay que revisar qué se dan las didácticas específicas, hay que revisar qué se dan la didáctica general. Hay que poner todas las cabezas de este mundo a pensar cuál sería ese currículum de la formación docente, cómo generar ahí un cambio curricular. No nos podemos comparar con cuando se habla de países como Finlandia, y se ponen esos modelos, por lo menos en nuestro caso se hacen, porque el modelo de Estado y el modelo escolar es distinto. Entonces, para nuestro modelo de Estado, en nuestra región, que tenemos varias similitudes, ¿no?, en nuestros países, incluso ahora el fútbol, ¿no?, lamentablemente. Para nuestro modelo de país, ¿cuál sería ese currículum, ¿no? ¿Cuál sería esa política curricular que a nosotros nos vendría bien revisar, ¿no?, y transformar? El recaudo es la transferencia lineal, porque yo diga esto, no les voy a cambiar nada. Quizás algunos digan que es simpática y sigan pensando lo mismo. La transferencia no es lineal. Del pensamiento a la acción hay mediación. Y esas mediaciones son lo más complejo de cambiar. No es el contenido, y acá voy algo más difícil, sino la mediación por la cual, cuando yo formo docentes, les cambio algo en su manera de pensar. ¿Cómo sé que les cambié algo en su manera de pensar? Haciendo visible cómo piensan. No nos tomamos a veces ese tiempo de decir, bueno, ¿y cómo llegaste a esta clase? ¿Cómo pensás este contenido? ¿Y por qué leíste lo que leíste? ¿Y qué tomaste de esta lectura que hiciste? O sea, hay un trabajo, aunque dejemos, y miren lo que voy a decir, aunque dejemos de lado tres contenidos, que los va a poder leer en la web, hagamos un trabajo profundo sobre esas mediaciones, porque esas mediaciones, además, se vinculan con las prácticas. Si nosotros queremos formar para un cambio en las prácticas concreto, tenemos que trabajar en esa articulación entre mediación y construcción cognitiva del conocimiento, de la pedagogía, de la didáctica, y la práctica. Mientras no trabajemos en ese diálogo, las prácticas no van a cambiar. Y lo considero realmente un recaudo importante. Los desafíos, entonces, son epistemológicos, porque tienen que ver con la construcción del conocimiento institucionales, porque no estamos cambiando la institución de formación docente en su espacio, en su concepción, curriculares, didácticos y cognitivos. Fíjense todas las dimensiones que estamos trabajando para el cambio en la formación. Y ustedes, frente a una nueva ley, tienen una oportunidad de trabajar en estos desafíos que interactúan y dialogan, porque lo epistemológico dialoga con lo cognitivo y con lo didáctico, lo curricular y lo institucional. Hagamos un instituto de formación docente con paredes de colores distintas, donde pensemos una clase distinta, donde la clase no sea la reproducción de la clase, sea una clase. Pensemos, entonces, para estas perspectivas de cambio, y voy terminando, empiezo por el final, en el perfil emergente. ¿Qué perfil de docente necesitamos hoy? Seguro que se lo están preguntando y nos lo estamos preguntando. Cuando decimos qué perfil emergente o qué perfil necesitamos hoy es en función de la Cuarta Revolución Industrial, de algunos desafíos de pensamiento, pero también, otra vez, preguntándonos cuál es el sentido de la escuela. Hasta que no nos preguntemos cuál es el sentido de la escuela hoy, que no es solamente la socialización, que no es solamente las habilidades y los estándares y las evaluaciones, que tiene que ver con otra construcción social para un mundo del trabajo que se mueve mucho, tenemos que también pensar que el rol docente se tiene que mover a la par. El rol docente también hay que sacudirlo, también tiene que ser un perfil que sacudamos. Con esta idea de que si el conocimiento está distribuido en las redes, pensemos qué vamos a enseñar. Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a veces es mal entendido en la pedagogía en relación con las tecnologías. Cuando Salomon Parkins y Gloverson dicen que hay que delegarle a la tecnología ciertas capacidades cognitivas, por ejemplo, a la memoria, o sea, no sé cuántos de ustedes se acuerdan que en cumpleaños los teléfonos celulares, hay una parte que nosotros le delegamos a la tecnología, ellos sugieren que aprovechemos esas habilidades de pensamiento en la escuela para otras cosas. ¿Hay cosas de memoria que hay que aprender? Sí, hay cosas de memoria que hay que aprender. ¿Hay algunas que vale la pena? No, algunas están en el teléfono, en la web, etcétera. Usemos la tecnología como una extensión de la mente, pero aprovechemos la mente para usarla, que para eso la tenemos, ¿no? Pensemos qué capacidades, qué queremos, etcétera. Entonces, este conocimiento distribuido nos pone el desafío de pensar qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y en estas hibridaciones e intermitencias, entendiendo que el alumno hoy y ustedes mismos hoy no somos sujetos, cambió esta concepción de sujeto que está prestando todo el tiempo atención. Mientras presto atención, tengo el celular, tengo otras cosas en la cabeza. Y con esto, no enojarme, es parte del presente. Y con esto, operar y trabajar. Lo último, ya para cerrar y dejar lugar a preguntas y a diálogos, es, hoy estamos acá, en comunidades de práctica, en redes, en convergencia de herramientas, en la apertura de los modelos, que es lo que un poco ustedes trabajaron, mi invitación es a pensar más en la experimentalidad, en un diseño maker, y en una combinatoria de estrategias, no tecnológica, una combinatoria de estrategias que tengan, por supuesto, tecnología, con un alto grado de experimentalidad. Yo digo, los españoles experimentan hologramas, experimentemos con internet de las cosas, experimentemos con algo, pero no hagamos solamente de la formación un uso de aplicaciones y de herramientas, desarrollemos alguna herramienta, desarrollemos con los estudiantes una herramienta, una app para nuestra formación, desarrollemos un videojuego para la formación docente, algo que nos permita experimentar y pensar la formación desde otro lugar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos